el tema migratorio. Tenemos que tocarlo porque definitivamente es una crisis nunca antes vista. Quizás algo similar, pero nunca antes vista. No sé qué piensas la de Mirar respecto. De acuerdo, Sergio. Feliz día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar acompañándonos en la mañana de hoy. Y sí, cuando tú bajas los números te das cuenta que la crisis migratoria que se está viviendo acá en los Estados Unidos no se había vivido en años anteriores. Incluso, no solamente por hacer alusión directa a la masiva migración de venezolanos, de personas que han tenido que salir del país, sino que incluso tú comparas la migración cubana de la década de los 90, incluso un poco antes a la de ahora, y también es totalmente distinta, a pesar de que incluso en términos legales, a los cubanos, el presidente o el expresidente Barack Obama, dos días antes de terminar su mandato, les quitó la política, la polémica ley de pie seco, pie mojado, que les permitía llegar al poner un pie sobre la tierra y ya tenían derecho a tener la residencia. De cualquier manera, la crisis migratoria es gravísima y no parece, no hay manera. Le han puesto mil paños calientes, tibios, le han puesto cualquier tipo de curitas y pues desafortunadamente continúa agravándose y tras eso la cantidad de muertes que están quedando atrás. Además, justamente, porque recordamos, sigue siendo un tránsito o un camino muy, pero muy peligroso. Me impactaba mucho la de mí de ver sobre todo cómo personas intentan cruzar, llegar al río Bravo, a pesar de los alambres de púas que allí han sido colocados. Y yo me pregunto, ¿ahí no hay custodia fronteriza? Hay custodia fronteriza, pero es que está totalmente rebasada, Sergio. Mira, solamente por el Eagle Pass. Esta es una población, para que tengamos una idea, una población que tiene aproximadamente 30 mil habitantes. Ahora imagínense ustedes una población con 30 mil habitantes que te recibe entre 4 y 8 mil personas diarias en el lugar. Es decir, es mucho más del 10% de la población total que tiene Eagle Pass. Por eso es que el alcalde Eagle Pass ha decretado una emergencia, porque no hay otra opción, pidiendo ayuda a la Guardia Nacional, pero desafortunadamente no se están cumpliendo las reglas, las leyes y los acuerdos en términos de migración para poder resguardar bien la frontera. Porque yo entiendo, digamos, aquí todos pierden. Vamos a ponerlos de esta manera. Aquí no hay nadie que gane. Acá no nos estamos poniendo de un lado ni del otro. Es decir, el inmigrante que sale de su país, por las razones que sean, normalmente salen por razones económicas y humanitarias, más que por tema de dictadura. Y yo quiero aclarar eso. Muchos están saliendo de países como los nuestros, como Venezuela, y están llegando acá a Estados Unidos a decir, es que yo estoy saliendo de dictadura y merezco un asilo. No, no es así. El asilo no aplica para todo el mundo, aunque uno viva en dictadura. Y lo he visto con la propia comunidad cubana que no tienen oportunidad de poder tener un caso sólido. Tengo un caso que manejé hace poco más de un, hace menos de una semana de un joven, y yo creo que lo comenté contigo, el joven entró por la frontera, se entregó, y como la política de pies secos que hemos dado ya no existe, estuvo preso un año y quince días, y al ser liberado, él presentó su caso de asilo y le fue negado. No porque él viva en la dictadura de los Castro, ahora de Miguel Díaz Canel, lo hace él ser un perseguido político. Entonces, yo entiendo que muchos, o la inmensa, el 99% de las personas que están llegando acá de nuestros países, entre ellos Nicaragua, Venezuela, Cuba, entre otros, están viniendo por razones fundamentalmente económicas y humanitarias. Número uno. Número dos, entiendo que ellos sienten la necesidad de poder salir y huir de esos países, incluso de terceros países, porque yo te lo he comentado. Personas que no te vienen de Venezuela, son venezolanos, pero te vienen de Chile, de Perú, de Ecuador, y se están viniendo acá porque sencillamente hay dos razones. Una, quieren una mejor calidad de vida, y dos, saben que Estados Unidos no puede controlar la frontera. Suena duro, pero esas son las razones reales que hay detrás de la migración, del descontrol que hay en este momento. Entonces, para cerrar la idea del que todos pierden, tienes estas familias que se están viniendo, donde hay violaciones y hay muerte, y ustedes saben lo que ocurre, y se enfrentan a toda esta caminata, llegan hasta estos alambres de púa, y los alambres de púa es lo menos que importa para ellos, debe pasar todo lo que ha pasado durante semanas. Entonces, pierden ellos porque se enferman, los violan, mueren o no pasan la frontera, y además son ultrajados y pasan quién sabe cuántos meses, metidos en México, y pierde también en Estados Unidos aquellas pequeñas poblaciones como Eagle Pass, como el Paso Texas, que tenían un cierto control hace apenas 5 o 6 años, y que hoy en día están en caos total. Pierde el gobierno de Estados Unidos también, central, el federal, Biden, porque en términos de credibilidad, han sido golpeados fuertemente, han sido criticados fuertemente por prácticamente todo el país, porque dicen, hay que controlar este problema, y es que es cierto, yo te lo pongo así, para que tengamos una idea, vamos a poner los números en perspectiva. El TPS para los venezolanos, que originalmente fue aprobado para todos aquellos que hubiesen llegado hasta el 2021, no desde, hasta, o sea, toda la histórica migración, hasta el 2021, se estimaba que iba a beneficiar a unas 270 mil personas, y en ese momento era increíble el número de personas que iba a beneficiar. Pero en solo dos años, entre el 2021 y el 2023, bajo esta extensión y ampliación del TPS, se va a beneficiar adicionalmente a casi medio millón de venezolanos. En dos años, han entrado casi medio millón de venezolanos. Entonces, eso nos da a entender que en efecto la frontera está rota, que el sistema migratorio está totalmente dañado, y lo que está ocurriendo con el gobierno, y lo he recibido por parte de expertos, son críticas diciendo, pareciera que estuviera siendo las medidas que hacen en América del Sur. No resuelvo el problema de base, sino que, bueno, vamos a darles entonces permiso de trabajo, vamos a extender los permisos de trabajo de dos años a cinco años, y terminan enredando las cosas porque el sistema migratorio sigue sin funcionar. Ahora, Vladimir, fíjate tú, de hecho alguien comentaba algo aquí, hay muchos que critican esta política migratoria de Biden. La política migratoria de Trump, en comparación con esta política migratoria que tiene actualmente la administración Biden, era más fuerte, era más dura la política de Trump, pero fue criticado por la propia administración Biden, y ahora más bien ha sido muy negativo para el propio gobierno, como tú lo acabas de manifestar. Bueno, ese es un muy buen punto. En el caso de Donald Trump, él prometió construir el muro fronterizo y que sería pagado por México. Esto no ocurrió. Comenzó la construcción, pero no terminó por mucho falta. Pero el discurso del presidente o el expresidente Trump hizo que la migración irregular se redujera en 50%. Nada más hablando, sin tener que disparar una bomba lacrimógena, sin tener que colocar alambres púas, 50% se redujo. Número uno. Número dos. El presidente Donald Trump colocó unos centros, unas carpas industriales que las convirtió en cárceles migratorias. Aquellas personas que ingresaban a los Estados Unidos no eran liberadas como son liberadas hoy en día. Quedaban allí presos, estudiando el ejemplo del cubano. Este cubano entró en el 2019 cuando estaba Trump y estuvo un año y 15 días preso. Él estuvo preso bajo la meditación Trump. Incluso cuando Trump separaban a la familia, a las madres y los niños por un lado, los hombres por otro, y se decía que era ir humano. El propio presidente Biden en su pre-campaña y luego campaña contra el presidente Trump criticó y dijo que eliminaría esas cárceles. También se criticó la aplicación del título 42 que fue con el presidente Donald Trump en el cual se obligaba a causa del COVID que aquellas personas que quisieran o que pidieron un asilo esperaran en México. Todo esto se criticó y se eliminó. Y una vez que se eliminó y se generó esa bola de nieve completa de migrantes, descontrolada, sin saber quién entraba y quién no, pues entonces Biden, la administración Biden, se dio cuenta de que tenía que volver a poner en práctica lo que había criticado. Comenzó a colocar las carpas como cárceles migratorias, comenzó a aplicar el título 42, después quedó sin efecto y aplicó el título 8 y dijeron que estaban cerradas las fronteras. El problema es que ya era muy tarde, Sergio, porque en términos de creibilidad ya no estaba y la cantidad de personas que lograban llegar hasta el río Bravo y cruzar era tan grande que ni siquiera con la Guardia Nacional de los Estados Unidos se podía controlar una frontera que es prácticamente incontrolable. Fíjate tú, hablando un poco de Trump, estaba buscando esta noticia que leí ayer acerca, aunque tiene algunos días, que efectivamente dijo que iba a llevar a cabo el propio Trump de llegar a ser presidente de nuevo de este país, dijo que iba a llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Dijo que se producen, en vista de que se producen, como tú bien comentabas, más de 4.000 migrantes cruzando la fuente de manera ilegal a Estados Unidos de manera diaria, pues él estima realizar la operación de deportación más grande si llega a ser presidente de Estados Unidos. Definitivamente, bueno, hay muchos que han apoyado a Trump, pero no sé si ahora los migrantes con este tipo de excepciones lo apoyen, ¿no? Bueno, es muy complicado porque fíjate que cuando vamos otra vez a la historia nos damos cuenta que el presidente que mayor cantidad de migrantes ha deportado ha sido Barack Obama. Barack Obama deportó, y escuchen bien esta cifra, 2.500.000 personas deportadas por el presidente Barack Obama, un hombre carismático, querido, respetado por la sociedad en Estados Unidos y mientras ese cariño sobre él estaba, se estaban habilitando aviones y autobuses para mandar a estos inmigrantes de vuelta a casa. Entonces, tienes un punto clave y es lo que pasa con el gobernador Ron DeSantis. El tema migratorio está llegando a un punto en el que hay como una especie de quiebre. Por ejemplo, Ron DeSantis ha sido altísimamente criticado por los empresarios de Estados en Florida a causa de la SB 1718. ¿Por qué? Porque dicen necesitamos migración y la migración ilegal siempre se ha dado acá. El problema son las cuotas de migración ilegal y no es que están legalizando, pretendiendo legalizar la inmigración, pero lo que sí están conscientes es que Estados Unidos tiene que recibir necesariamente una cantidad importante, cientos de miles de personas, cuidados y millones de personas anuales que vengan del extranjero que puedan cumplir dos principios o que sean migrantes, mejor dicho, que sean, sí, que busquen no ser residentes, que no busquen tener residencia permanente, sino que sean migrantes trabajadores y que puedan volver a sus hogares en un tiempo determinado o aquellos que sí, que vengan a quedarse, pero es muy reducido ese número. El problema es cuando se amplía ese espectro. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, Sergio, de cara a las elecciones del 2024, porque si algo es cierto es que la migración venezolana ya pasó la década acá en los Estados Unidos y como pasó la década en los Estados Unidos en términos generacionales, es una migración que ya puede votar y que está más habilitada, está más consciente. De hecho, en menos de una hora voy a estar justamente con el comité de primaria acá en Tampa sobre el tema de Venezuela, pero vamos a abordar el tema de las elecciones también acá en los Estados Unidos. Entonces me pregunto ¿cómo responderá la comunidad migrante, entre ellas la cubana, la venezolana, que ya puede votar a la propuesta del presidente Donald Trump de una deportación masiva? Yo no te tengo la respuesta porque la verdad es que hay muchas personas, muchos migrantes que critican la migración descontrolada que hay hoy en día, sobre todo por los hechos delictivos que se han presentado, pero hay otros que dicen no, ellos tienen derecho, la mayoría son honestos y ya que está abierta y que está dañada la frontera, el problema no es el que cruza, el problema es el que lo deja cruzar y que no ha generado unas medidas migratorias para poder regularizar este desastre que es llamado la migración a los Estados Unidos. Sí, y que efectivamente ha generado muchísimos problemas además desde el punto de vista económico, no solamente a las ciudades, como tú bien decías, a El Paso, Eagle Pass, lo hemos visto en Nueva York, de lo cual también hemos hablado en ocasiones anteriores. ¿Tú sabes qué? Perdón, perdón. Dime, dime. No, no, que cuando, cada vez que tú hablas siempre me viene un número a la cabeza, ¿no? Tú sabes que tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva al gobernador de Puerto Rico, Pedro Perlisi, una conversación súper larga y te voy a decir algo, comparando números, el gobierno de la ciudad de Nueva York, solo una ciudad, más nada, calcula que anualmente se van a necesitar, y ya lo hemos hablado aquí en tu programa, dos millones. Ya va, se nos fue, se nos fue la señal un ratito. Ajá, ¿dos mil millones? Sí, sí. Sí, que te decía que justamente me estaban llamando de Nueva York. Lo que te decía es, el gobierno de la ciudad de Nueva York calcula que en asistencia migrante se requieren 12 mil millones de dólares al año. ¿Tú sabes cuánto dinero envió FEMA a Puerto Rico para rescatarlo del huracán María? Fueron 30 mil millones, no es mucho más, y en el huracán María murieron más de 4 mil personas, todo el sistema eléctrico de la isla quedó totalmente en Blackout hubo personas que pasaron un año sin electricidad, fueron 30 mil millones de dólares. Bueno, aquí estamos hablando que solamente para asistir a los migrantes que están llegando a una sola ciudad de un monstruo de país, un gigante como Estados Unidos, se equivale a 30 y tanto por ciento de lo que se entregó a Puerto Rico en términos de FEMA. Entonces, lo que tú dices es cierto, el costo económico es indiscutible. por eso es que el alcalde de Nueva York y la gobernadora de Nueva York le pidieron a Joe Biden que por favor habilitara permisos de trabajo porque esa era la principal razón, por eso es que lanzaron esta extensión del TPS y hablaron de la operacionalización para hacer más rápido el proceso de permisos de trabajo, pero Sergio, tengo años trabajando con el tema migratorio, yo dudo que tenga la capacidad de poder emitir un permiso de trabajo a tiempo, ni siquiera a tiempo, no adelantarlo, ni siquiera a tiempo, el sistema del servicio de ciudadanía y migración de los Estados Unidos está totalmente colapsado, antes decían que era por el COVID y a mi modo de ver ya no es el COVID sino son medidas tras medidas tras medidas tras medidas tal cual como si fuese cualquier ministerio de nuestro país en América Latina y terminaron enredando eso como decimos en criollo con un arroz con mango y que finalmente nadie sabe qué es ni cómo se tienen que hacer las cosas y hoy en día los platos los están pagando los migrantes y los abogados de inmigración que se las están viendo muy muy feas y terminan siendo atacados por los propios inmigrantes sin darse cuenta que esos propios abogados están siendo víctimas también. Sí, aquí leyendo algunos de los comentarios mientras tú estabas hablando y hay varias personas que nos comentan acerca de esta situación de todo esto que estamos aquí conversando algunos se preguntan y es una de las preguntas más como reiterativas no entiendo cómo dejan sin control justamente lo que hablábamos al principio la de mil no hay control en la entrada pues digamos en la frontera y es que es muy amplia la frontera yo quiero a eso destacarlo la frontera es muy amplia y entonces claro al ser muy amplia las personas entran por cualquier parte por cualquier de hecho ayer había un video en un momento creo que fue en Texas donde un grupo entró porque vieron como una oportunidad de entrar al país y es que es muy grande la frontera y al ser muy grande pues es muy difícil poder controlar la tendría que haber no sé millones de funcionarios y efectivamente parte del tema económico el gobierno no tiene el dinero para o los recursos para poder tener allí a millones de personas guardando la frontera del país así es y lo interesante es que fíjate que en términos generacionales la migración a ver la migración centroamericana de los años 90 y principios del 2000 es distinta a la migración actual la migración venezolana principalmente porque la migración centroamericana mexicana normalmente buscaba estos coyotes para cruzar la frontera y no se presentaba ante oficiales de migración es decir entraba y se quedaba toda su vida ilegal sin que supiera Estados Unidos que existían en el caso de los venezolanos los cubanos los ecuatorianos es distinto el venezolano quiere entrar y quiere entregarse a los oficiales cosa que está muy bien quiere entregarse quiere llegar mira yo estoy aquí crucé ilegalmente la frontera pero estoy desesperado y aquí estoy ¿por qué quieren eso? porque estamos acostumbrados a tener un documento a tener un control aun cuando hayamos entrado ilegalmente a la frontera así que eso es un punto positivo digamos para nuestra comunidad sin embargo otra vez si tú no tienes no solamente los funcionarios sino si tú no tienes la infraestructura para recibirlo entonces tú terminas convirtiéndote como me lo dijo la gente de Migrants Foundation acá en Tampa que ellos han ido infinidad de veces a la frontera me dicen Vladimir el CBP se ha convertido en un grupo de guías turísticos llegas te presentas te toman nota te entrega un papelito y vete para donde te dé la gana eso es lo que está ocurriendo y por eso es que es tan grave porque una de las grandes críticas que la sociedad norteamericana tiene a esta migración descontrolada no es que venga gente obviamente si se viene esta cantidad va a haber críticas porque va a haber crisis pero ¿quién está entrando? ¿cómo el gobierno de los Estados Unidos el sistema federal de los Estados Unidos está investigando quién está pisando el suelo americano? porque además esto tiene que ver con seguridad nacional cada país tiene derecho a hacerlo y yo siempre pongo el ejemplo que una vez mi buen amigo Jaime Bailey me lo comentó y me decía es que Vladimir por ejemplo cuando Evo Morales era presidente y Evo Morales criticaba que por qué Estados Unidos cerraba la frontera y decía Jaime me decía bueno pero es que nadie se quiere ir a la paz Bolivia absolutamente nadie se quiere ir allá a ver a Evo Morales en el altiplano pero si fuese así y se fuesen para allá masivamente ¿será que Bolivia recibiría a la gente con los brazos abiertos fuese la cantidad que fuese? ¿será que México lo haría? ¿por qué no lo hace? México tiene una de las políticas migratorias más fuertes de todo el continente y ustedes me dirán bueno pero entonces ¿cómo la gente pasa? bueno porque México tiene un negocio siempre que tú no te quedas y no pidas residencia en México en Canadá igual váyase la Argentina igual váyase Chile igual Estados Unidos es uno de los que tiene la política migratoria más suave de todo el continente y por eso es que se vive lo que se está viviendo ahora el presidente de México yo comentaba hace rato cuando hacía comentario de las noticias de las últimas horas el presidente de México dijo que iba a reunirse con casilleras de varios países de la región entre ellos nombraba a Guatemala a Honduras a Cuba a Nicaragua a Venezuela y no Nicaragua lo nombró pero se nombró a Guatemala a Honduras a Venezuela a Haití y Cuba con esos países se supuestamente pretende reunirse o los casilleras de esos países para plantearle porque si tiene previsto reunirse con Joe Biden ahora en noviembre para tratar el tema migratorio y es que realmente te pregunto a donde quiero ir con todo este comentario habría interés de parte de estas naciones aceptar que hay personas migrantes de esos países porque al final ojo el el meollo de este asunto el meollo de la migración es justamente lo que pasa en esas naciones por eso que la gente se va de esos países buche y pluma ¿cómo? buche y pluma la realidad es que estos gobiernos es como cuando se reunían en la OEA a ver si aplicaban o no la carta americana ¿no? en el fondo estas reuniones no son más que reuniones efectistas para colocar un portal una una visito en un medio de comunicación impreso o en un canal de televisión pero detrás de eso hice lo que pude hice lo que pude pero mientras hago lo que pude agarro cualquier cantidad de millones de dólares en cada paso se han convertido nuestros países en alcabalas de extorsión para obtener recursos de los más pobres y vulnerables en su paso a Estados Unidos más nada uno de los que no recibe dinero justamente en Estados Unidos pero de México para abajo absolutamente todos los países comen de esta migración por eso es que permiten que esto continúe porque si no nadie se calaría ni en Panamá ni en Colombia el desastre del Darién por ejemplo nadie se lo calaría nadie se calaría el paso por Centroamérica nadie se calaría que pasen meses inmigrantes en México nadie se lo calaría ¿por qué se lo calan? porque es una inversión esto es un gran negocio la migración que ha dejado de ser migración y diáspora para convertirse en un contrabando de seres humanos se ha convertido si no en el principal en uno calculo yo por lo menos uno de los 10 más lucrativos negocios de todo nuestro continente probablemente desde Chile pero vamos a ponerlo más hacia Colombia Venezuela Colombia hasta México todos estos países comen todos estos países les conviene que esto continúe y no importa cuántos muertos se queden en el camino desgraciadamente eso es así e insisto justamente Estados Unidos no está metido en ese paquete Estados Unidos es el país receptor pero aquellos que han fomentado la migración más allá del tema de las leyes y de la ruptura del sistema migratorio en Estados Unidos los que han fomentado la migración son aquellos que se han convertido en guías turísticos que no otra cosa que traficantes humanos vendiendo ideas que no son cobrando y secuestrando no paran todas las semanas me llega una familia que han secuestrado que han ultrajado en algún lugar de su paso y están pidiendo ayuda para poder rescatar a su gente esto es parte de una gran mafia y cuidado una mafia que puede ser hasta más rentable que el de la droga porque tú secuestras al individuo y tú lo extorsionas y comienzas en Ecuador después te perdón bueno si puede ser Ecuador pero vas por Colombia después te vas a Panamá después te vas a Centroamérica después te vas a México y tú estás una y otra vez a un mismo individuo sacándole plata la droga la compraste la consumiste y ya se fue pero el tráfico humano tú lo reutilizas y te pongo el último ejemplo me tocó a mí manejar un caso de tráfico humano con una chica que habían prostituido y justamente lo que se decía era eso o sea la oportunidad y coincide con lo que dice la película Sano Freedom que pido que la vean que tiene que ver con tráfico humano también el ser humano cuando es traficado es tan rentable o mucho más rentable que la droga por dos razones porque no se habla y lo segundo porque tú puedes reutilizarlo tantas veces te dé la gana entonces el problema es gravísimo y si este problema no se resuelve real e intencionalmente por parte de todos los gobiernos que están metidos en este paquete y solamente se culpa al papá Estado o Estados Unidos y señalo para arriba porque queda hacia el norte entonces no vamos a llegar a nada pero la realidad es que sin duda alguna más allá de los esfuerzos que se hagan para colocar fronteras virtuales en Guatemala en El Salvador en Panamá esas fronteras van a seguir rompiéndose porque hay billetes porque hay dinero detrás de todo esto todo el tema es ese efectivamente por eso y ojo y el problema no es que son bandas sí son bandas bandas de delincuentes pero en muchos de los casos efectivamente están muy ligadas a los cuerpos policiales a la autoridad de esos países claro es que además ahí vamos a otros problemas estructurales la pobreza de los funcionarios policiales de estos países han estado acostumbrados bueno tradicionalmente imagínense ustedes esto si la migración que pasa hoy en día por México nunca había pasado en cantidad a pesar de que antes era increíble las caravanas de migrantes centroamericanos yo recuerdo la última que yo retraté fue hace como cuatro años y eran cuatro mil inmigrantes hondureños cuatro mil cuatro mil son los que te entran por el paso por el Little Pass todos los días en Estados Unidos o sea ya eso no es nada esas caravanas centroamericanas ya lo que dan es risa entonces si ellos se enfrentaban al problema del narcotráfico y de los carteles de la droga ahora ya no tienen que hacerlo porque ahora resulta que viven de la migración y de la extorsión de los inmigrantes y no solamente eso si forman parte también de los carteles de la droga obligan a estos inmigrantes insisto o a prostituirse incluso secuestran a los niños para tráfico humano e incluso los utilizan como mula con la droga y ustedes me dirán pero tú pareces vendedor de Amway porque lo repites y lo repites y lo repites pero es así eso es lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años e insistimos no vemos la solución al problema por lo tanto vamos a ver qué va a ocurrir de acá al 2024 y las estadísticas los números para las elecciones presidenciales no están favoreciendo al partido demócrata y una de las razones si no la más importante es esta la migración así es así es este ha sido un problema que aunque han intentado atacar no han podido atacarlo y más bien se les ha se les ha ido bueno se ha convertido en un grandísimo problema para la migración Biden y aquí dicen que venga Trump bueno pero Trump viene con su campaña pues bastante álgida en contra de la de la inmigración vamos a ver si Trump llega a ser presidente primero y de llegar a serlo va a ver cómo va a manejar el tema migratorio una vez comience su gobierno gracias Vladimir como siempre un fuerte abrazo seguimos en contacto y bueno gracias por permitirme como siempre tenerte aquí en nuestro programa de todas las semanas a ti Sergio feliz día que Dios me los bendiga y bueno nos vemos pronto así es amén Dios los bendiga gracias amén fíjajos fíjajos